Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de plantas contra zombies en el modo arena Este modo del que ya conocemos, este modo tan divertido que nos hace pensar, nos hace intentarlo una y otra vez Hasta que pierdes y vuelves a perder y hasta que finalmente ganas, pero bueno eso no importa en este momento Ahora les voy a enseñar el mazo que voy a ocupar, que vamos a ocupar el día de hoy Es este, si no tienen las plantas pues pueden probar variándole, variándole un poco Pero más o menos así, así está la cosa, ni me acuerdo ni como acomodaba estas cosas, pero bueno Algo así, algo así va, esto no, esto lo quitamos, chum chum, fuera Y algo así, algo así creo que era, no lo sé, más o menos no Lo que necesitamos es producción de soles muy grande Eso es básicamente lo que necesitamos para que no nos vengan aquí a molestar estas porquerías de zombies Digo, eso finalmente es la solución de todo Voy a quitar estas vainas de soja o de soya o de lo que sean Porque no saben que tanto me irritan estas porquerías Y bueno, seguimos plantando nuestras pocras, nuestros lanzaguisantes sombríos o como quiera que se llamen Tenemos que plantarlos pero rapidísimo Más rápido que la velocidad de la luz Y a la vez seguimos comentando, no, a ver dónde la ponemos Aquí la ponemos Aquí otro de estos o más, más, más Necesitamos pero mucho más Mucho más de lo que nadie ha visto Por lo mientras vamos ganando, no Eso, eso ya es ganancia Eso siempre, siempre ayuda Pero lo que queremos es hacer puntos, no Lo que queremos es hacer así miles y miles de puntos Que acabo de hacer, no sé qué hice Ah, ya, puse la menta Está bien, no iba a hacer eso pero No, no estuvo tan, tan mal Pues ponemos esto Y esperamos, esperamos a que nos caiga más sol A plantar, esperamos a ser más poderosos Acabo de escuchar al maldito zombie estúpido ese Que nos regresa los ataques Como lo odio, de verdad lo odio con todo mi ser Y estamos esperando Y aquí está, aquí está el maldito Ya lo vimos Pero ya, es que ya lo vimos, ya lo escuchamos Ya vimos que nos regresó un ataque El desgraciado maldito Como lo odio, de verdad lo odio con todo mi ser Es un desgraciado básicamente Yo no lo soporto El desgraciado sombrío es bueno No es tan bueno pero Nos ayuda a ralentizar A ralentizar los zombies y que no actúen tan rápido Porque si se vienen con todo Básicamente nos destruyen el alma Esto no, ahí está Potenciamos eso otra vez Ya casi vamos a poder usar el nutriente De la encubrimenta A ver Que tal nos va Ya lo estamos escuchando otra vez Al zombie que regresa al ataque Es que de verdad lo odio con todo mi ser Nunca había odiado a alguien tanto Como odio a ese maldito zombie asqueroso De verdad se los digo Que es una porquería de zombie Lo detesto Ya pasamos el millón Eso es bueno, siempre es bueno Nos tardamos con las mentas Eso sí Pero más o menos Ahí estamos al tiro Más o menos por ahí Estamos al tiro Ponemos otro de estos Ya del final Ya podemos hacer unos Unos cuantos puntitos más A ver si llegamos A los 700 Mil Claro No llegamos a los 700 mil Pero hay Casi Llegamos a los Un millón Setecientos mil Pero no llegamos Este es un mazo muy bueno Hicimos un millón Seiscientos mil También es cierto Que mi hipocra Tiene un nivel Muy altísimo Porque se bugueó O no sé Que le pasó Que no deja de darme Nutrientes Digo no deja de darme Paquetes de semillas Pero bueno Eso no importa El chiste es que Con este mazo Casi seguro Siempre van a ganar Y eso de casi seguro Depende de Yo sé que ustedes Pueden hacer Más puntos De lo que yo hago Pero bueno Este es el mazo Del día de hoy Muchas gracias Por ver el video Bueno Ahorita voy a comentar Otra cosa Que miren Que ya Mañana termina Esta temporada Y ahora Esta temporada Digo esta temporada Para este torneo De vainas de soja Y vamos a mejorar Reudales de vainas de soja Que es este mismo torneo Pero cuando plantas Las plantitas Que más vas a plantar Te da el nutriente Vamos a ver Cómo nos va El día de mañana Y ya le subiré Un video No se olviden De dar like De comentar Y de suscribirse Muchas gracias Por ver el video De hoy Y adiós No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse